Son las tres de la mañana Mi almohada que me llama Y yo no quiero irme a dormir Quiero esperar que en el cielo La luna, el sol o las estrellas En una señal Es un éxtasis bandido Un temor malherido Un desastre Y mi botella Es un reloj de arena Que cuando llega a su fin Vuelve a comenzar Y mis orejas coloradas causan risa La repisa de las burlas de mi espalda Esas víboras con sus minifaldas Que hablan mal de mí Ven y enroscate aquí Boludo Boludo Tu novia es un gato y lo sabes Boludo Tu media naranja está exprimida Boludo Un sado masoquista con los lazos del amor Boludo 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 Tenés tu margarita deshojada Boludo Son celas de reír de los cupidos Boludo Un sado masoquista con los lazos del amor Boludo 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 No es una cuestión de locura mi verdugo Es el tiempo que corre y que no vuelve En mi adicción un oasis y en mi jardín una espina que me pincha y no siento Una cinta colorada en mi muñeca y lenguas largas cuando danse en mi maleta Esas víboras con sus pantalones que hablan mal de mí y ven y enrócate aquí Boludo, boludo, tu novia es un gato y lo sabes Boludo, tu media naranja está exprimida Boludo, un sado masoquista con los lazos del amor Boludo, boludo, boludo Boludo, boludo, tenés tu margarita deshojada Boludo, sos el haz de reír de los cupidos Boludo, un sado masoquista con los lazos del amor Boludo, boludo, boludo Boludo, boludo Tu novia es un gato y lo sabes Boludo, boludo Tu media naranja está exprimida Boludo, un sado masoquista con los lazos del amor Boludo, 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 boludo Boludo, 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 boludo Boludo, 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 boludo Boludo, 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 boludo Boludo, 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 boludo